¡Suscríbete al canal! ¡Puca se va a llevar una gran sorpresa! ¡Más le vale! Tenemos que mantener a Puca alejada de aquí hasta que terminemos con los preparativos. ¿Cómo podemos evitar que venga antes? Solo hay una cosa que pueda mantenerla alejada de aquí. ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Gracias! 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 ¡Puca, debes de estar buscando a Chink! ¡Pues está dotando a organizar tu fiesta de enemigos! Ah, Puca, debes de buscar a Abio. Cambio, pues está dotando a organizar tu fiesta... tu fiesta. Cambio. ¡Mataque de ninjas! ¡Ataque! Tu vergüenza será tan grande que la sufrirán hasta tus antepasados. ¡Ninjas! ¡Retiraba! ¡Ninjas! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Buen trabajo, Garu! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Puka! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Puka! ¡Asúmelo! Solo la chica más guapa del mundo le puede llamar la atención. Y esa soy yo. ¡Sí! ¡Ya te gustaría que Garu se fijara en ti, Rinrin! ¡Oye, chaval! ¿Te gustaría ser jurado del concurso de belleza de Misuga? ¡Eso sería para ti un gran honor! Es la oportunidad de que Garu se fija en ti. ¿Así que piensa que puede ganarme en un concurso de belleza? ¡Eso ya lo veremos, ¿verdad, Juni? Buenas tardes y bienvenidos al concurso de belleza de Misuga. ¡Aquí están las más bellas de Misuga! ¡Aquí están las más bellas de Suga! ¡Y no hay quien asuma tanta pícara vendrá! ¡Oh, por Dios! ¡Qué penita! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Seguro que ha sido un accidente! ¡Qué lástima! ¡Supongo que soy la única que queda! ¡Caramba, Fuca! ¡Qué sombrero más bonito! ¿Por qué no tienes tu otro sombrero, Rinrin? ¡Soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Además de bellas, son muy inteligentes. Y ese talento de estrellas se lo mostraré a la gente. Sí, yo lo haré. ¿Dónde tengo las preguntas? Yo la recogeré, Maestro Soho. ¡Oh, gracias, pequeña! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Rinrin! ¡Esta es tu pregunta! ¿Por qué eres tan hermosa? Pero qué... Una pregunta totalmente justificada. Creo que porque tengo elegancia, gracia y una cabeza simétrica. Y creo en la paz mundial. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Caramba! ¡Puca! ¡Esta es tu pregunta! En el mundo de la física molecular, en la fórmula empírica del número entero de los elementos químicos de los fideos Yayan, ¿cómo se llama la partícula más pequeña de esa sustancia química? ¡Uy! 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 ¡Qué niña más inteligente! Como los fideos Yayan no tienen nada que ver con la física molecular, no hay respuesta. ¡Correcto! ¡Soy perfecta y no debo enfadarme! ¡Soy perfecta y no debo enfadarme! ¿Es que no hay suficientes artes marciales en este concurso para ti? Y ahora llega algo que os dejará sorprendidos. Nuestras bellas concursantes con vestidos muy atrevidos. ¡Oh! ¿Qué esperabais de mí? ¡Lo hago lo mejor que puedo! ¡Oh! ¡Qué corra más linda! Mi vestido es de diseño italiano, francés y neoyorquino. La seda fue tejida por una tribu extinguida de Malasia, cosida por los Sherpas del Himalaya y es totalmente ignífugo. ¡Vaya, Puca! ¡Ese vestido es fabuloso! ¡Al jurado le encantará, créeme! Sobre todo lleno de gusanos. ¡Vaya tela! ¡Espero que haya un mono ahí! ¡Nunca he visto una seda tan bonita! ¡Y mira! ¡La cola es cada vez más larga! ¡Qué dije, lombrices de tierra, Juni! ¡No gusanos de seda! ¡Soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Para que podamos ver la que merece ganar sepamos lo que va a hacer el jurado al votar. ¡Lo sé! ¡No podéis evitar que os guste! ¡Adelante, aplaudid! ¿Así que quieres jugar, eh? ¡Muy bien! ¡Pues qué te parecen estas damas chinas! ¿Le has dado un 10? ¡No lo toques! ¡Oye! ¡Hola! ¡No! ¡Ha terminado la votación! ¡Gana Puka! ¡No! ¡Soy perfecta y no debo enfadarme! ¡Soy perfecta! ¡Olvídalo! ¡Ahí está! ¡La pequeña Mishuga! ¡Es preciosa! ¡Y también... ¡Muy silenciosa! ¡No! ¡Soy perfecta y no debo! ¡Ninjas! ¡Atacar! ¡Ninjas! ¡Atacar! ¡Ninjas! Ya nos veremos. ¿Qué película quieres ver, chavalín? ¿La tercera parte de los furiosos puños de la venganza de los ninjas? ¡Que disfrutes de la película! ¡Un refresco y palomitas, por favor! ¡Ninjas! ¡Hoo ho ho! ¡Hoo ho ho! Te quiero, Juan. Yo también te quiero, Ling Ling. Ahí está. ¿Por qué habrá venido Garú a ver esto? ¡Oye! ¡Oye! Tengo que humillar a Garú solo por ver esto. ¡Para ataque! ¡Tú, tú lo has buscado! ¡Oye! 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 ¿Diga! ¡Ah, sí! ¿El mismo. ¿Sabes dónde estoy? ¡Oye! ¡Oye! En el cine. ¡Sí! ¿Y qué? ¡Aa! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, iremos! ¡Vamos todos los años! ¿Me quieres y también luchas? ¡Amo para luchar y lucho para amar! ¿Cómo puedes ver esta cursilería? ¡Toma! ¡Murillo! ¡No sabía que era en tres dimensiones! Tv ¡Ah! ¡Eh! Creo que no me va a gustar nada el final de esta película Mi venganza puede esperar Me voy Te quiero, Juan Yo también te quiero, Lingle No, 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 no Tienes visita, Agaru Pronto te pondrás bien Lo único que necesitas es descansar y los cuidados y el cariño de Puka No, 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 no Con Garu fuera de circulación le pillaremos desprevenido ¡Ninjas! ¡Atacad! Con estos disfraces tendremos el acceso asegurado a este hospital Garu no tendrá ninguna posibilidad ¡Aquí llegan las cuñas! ¡Apartaos! 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 ¡Solo! Me he puesto el ungüento como usted dijo, doctor Pero parece que el grano purlento se hace cada vez más grande Entendido Eso no debería ocurrir ¡Ah, Garu! Eres mi primer paciente de acupuntura No te asustes Si no duele nada Al menos eso espero ¿Alguna señal de Garu? No has dado ni una ¡Venga aquí! ¡Le necesitan en quirófano! ¡Ay, ay, 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 ojo! ¡Ay, ay, ay, ojo! ¿Y bien, doctor? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero cómo habrá llegado eso hasta ahí? ¡Fuera de ahí, Puka! Esta mujer va a tener un bebé Buen trabajo, sí ¡Ahí está! ¡Cogedlo! Atrapado como una rata ¡Empuje, empuje! ¡Enhorabuena! Es un pequeño ninja Es la cosa más horrible que he visto en mi vida ¡Acabaré contigo! Toma esto ¡Espérenme! 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 ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal estás? Estoy listo para irme de aquí. Mucho me temo que no te irás de aquí tan pronto. Necesitas un largo descanso. ¿Enfermera? ¡Es la hora del aseo! ¡No, no, no! ¡Váyase! ¡No, por favor! ¡Oh, no! ¡No, por favor! A ver si Garu se da prisa. Ya tendría que haber encontrado perlas de la sabiduría. ¡Un día sin luz del sol es una noche! Si se es demasiado abierto de mente, se caerá el cerebro. Siempre hay algo divertido en el amor no correspondido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Iам! ¡Ah! ¿Eh? ¿Hola? ¡Garú! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Es que el océano no es bastante grande para ti? ¿Qué es eso? ¿La pesca del día? ¡Oh! Un chico de la superficie. Les va mal si las pequeñas necesidades de la vida, como el oxígeno. ¡Tachán! No te lo puedes quedar. Pertenece a la superficie con su especie y con sus listas de todo lo respirable incluido. Lo siento, pero es que sería tan cruel como si alguien nos sacara del mar y nos zarandeara por los aires. ¡Hijijijijijijijijijijijij! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, jajajaja! Una pesca excelente. Me había quedado sin siren niños para mis pociones mágicas. Ayúdanos, misterioso y atractivo desconocido. No te preocupes. Voy a darle una lección a esa malvada... ¡bruja del mar! Necesito un equipo con algo de malicia. ¡Llevaoslos abajo! ¡Nada de picotear! ¿Dónde está todo el mundo? Es un poco pronto para migrar a aguas más cálidas, ¿no crees? ¡Chapá! ¡Chapá! ¡Ay, qué linda! ¡Vaya, qué asco! ¡Nos ha salvado! ¡Eres tan valiente! ¡Ah! 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 ¡Me estás empezando a poner nerviosa, chico ninja! ¡No te apures, Garu! ¡No te apures, Garu! ¡También te salvaré! 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 ¡No te apures, Garu! ¡No te apures, Garu! ¡No te apures, Garu! ¡También te salvaré! ¡No te apures, Garu! ¡Nya! ¡Nya! ¡Aaah! ¡Nya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está bien! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Nyaaay! ¡Ay, mi magia! ¡Nya! ¡Nyaaah! ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Nyaaah! ¡Nyaaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Nyaaah! ¡Eh, Garu! ¡Mira cómo manejo mis ocho puños de kung-fu! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Gracias por salvar a mis sireniños, chico de la superficie! ¡Nunca te olvidaremos! Ya te advertí que no se podía quedar con nosotros en el bar Pero creo que hay una forma de que puedas estar con él Tomaré el pulpo fresco Debe de estar delicioso ¡Marchando! ¡Muah! Necesito estar en forma para levantar a todos esos niños y sentarlos sobre mis rodillas mañana ¡Ay! ¡Pastitas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Mi fantástica trampa ha funcionado estupendamente! ¡Ja, ja, ja! O debería decir... ¡Ho! 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 ¡Presumido! ¡De presa poca! ¡Eh! ¿Dónde vais? Vamos a hacer cola para ver mañana a Santa. ¿Vienes? ¡Eh! ¡Esperadme! Noche de horror, llanto y dolor. Sor de fideos, que queda muy feo. ¡Li-ti-a-o-i-i! ¡Daos prisa! Si llegamos pronto, podremos ser los primeros en... ¡Oh, no! ¡Mejor ser los últimos que no verle! Sí, Garu. Escribe la carta y léela bien. Pronto descubrirás quién se ha portado mal y quién va a sufrir al revés. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Dejadlo! ¡Mirad! ¡Ahí viene Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Así es como hago las cosas ahora Hay que darse prisa para llegar hasta donde está Garu Que traigan al primer suplicante Acércate Ajá, ¿qué es lo que quieres? Me gustaría una muñeca Tendrás lo que yo quiera y eso será nada ¿Quién más quiere suplicar mi generosidad? Hola, Santa ¿Puedo pedir un...? ¡No! ¡Siguiente! Malo, peor, pésimo, travieso, muy travieso La colaba muy rápida Santa tendrá prisa O quizá esté de mal humor ¡Aquí ya! ¿A qué viene eso? Tengo algo pendiente Caray, creo que no es demasiado tarde para repasar la lista de los niños buenos Ya sabía yo que algún día serían de utilidad Ya te tengo Adelante, Philip Dile a Santa lo que quieres por Navidad ¡Un cerebro! ¡Oh! Me gustas Veré lo que puedo hacer Creo que voy a tener mi regalo antes de tiempo este año ¡El regalo de la venganza! Un regalo Entregar a Tobe Urgente Postdata ¡Jou, jou, jou! ¡Jou, jou, jou, jou! Adelante, Garu Cuéntale a Santa lo que quieres por Navidad ¿Cómo? ¿Que quieres ser aplastado? ¡Será un placer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve a mi regazo! ¡Y recibe con valentía los golpes que te mereces! ¡Oh, oh! ¡Ay! Esto no es lo que yo quería ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basta ya de tonterías! ¡Aaah! ¿Por qué intenta Santa pelear con Garu? ¡No pelees con él, Garu! Si le haces daño a Santa No podrá traer nuestros regalos ¡Ja, ja, ja! ¿El pobre Garu no puede pelear con Santa? ¿No tienes otra opción que quedarte quieto Mientras recibes mis golpes navideños? Envío urgente para ti, jefe Un regalo para mí Repámpanos, ¿qué será? ¡Has sido un niño muy malo, Tobe! ¡No, no, no, no! ¡Tome, tome, tome! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! Aunque ha sido muy requete malo Voy a darte un regalito, Tobe ¡Un billete de ida para el Polo Norte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Yay! ¡Yay! Concurso de cocina de Isla Suga. Viaje espacial. Muy bien. Es hora de que les enseñemos lo que es la buena cocina. Yo seré quien cocine. Acepto por el honor de Gorron. ¿Tú también quieres cocinar, Puka? Está bien. Puka, te nombro mi ayudante especial durante el concurso. El premio es importante. Yo lo quiero, corto. Señor Don King, he repartido los folletos del concurso por la ciudad de Suga, como ha ordenado, incluyendo al Gorron Nese. Premialos con muchas desgracias. Sí, señor. He preparado muchos trucos sucios. Estimados aldeanos, os doy la bienvenida al concurso de cocina de la Isla de Suga. Que los participantes ocupen sus asientos. Gorron es el número 4. Los concursantes se irán eliminando sucesivamente. Los participantes deberán superar tres rondas. Buena suerte a todos. Ronda número 1. ¿A qué altura lanzas un huevo para freír? Si la yema se rompe, pierdes. ¡Adelante! Tenéis 30 segundos. Hola, hola, soy tu sartén. ¿Cómo quemas? ¡Soy de juguete! ¡El tiempo corre! ¡Buen trabajo, Puka! Creo que he subestimado al Gorron, pero esta vez no será así. Ronda número 2. Pescad vuestros ingredientes. Tenéis 30 segundos. ¡Adelante! Tengo uno. ¡Ni hablar en el peor de mis sueños! Tengo uno. Cambio. Corto. ¿Ah? ¿Qué? ¡Estoy condenado! ¡Garu, ayuda a Puka! ¡Bravo! ¡Buen trabajo, ayuda a Puka! ¡Basta de bromas! ¡Última ronda! La número tres. Con los ingredientes que habéis sacado, mostradnos qué podéis cocinar. ¿Qué? ¿Yo? ¡Adiós! Esto es un concurso de cocina. ¡Pues yo abandono! Ahora voy a presentaros al juez de este apasionante concurso. La comida es peor que un calcetín corto. Es una cabra loca a la que solo le gustan los calcetines. Así que ahí es donde está mi otro calcetín. ¿Qué? ¡No! ¡Esa cabra loca se lo va a comer! Tiene miedo, corto. ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Habéis perdido! 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 ¿Qué haces, estúpida? Sé que he... fallado. Inútil. Inicia la misión oficial de inmediato.